Anoche dábamos cuenta de un caso que involucraba a un funcionario del departamento de Guaymallén con abuso intrafamiliar. Escuchábamos a la ex esposa de este individuo. Sí, a la mamá de la pequeña. A la mamá de la pequeña. Y hoy escuchamos el testimonio de quien fue condenado. Efectivamente, estamos hablando de un ex funcionario de la municipalidad de Guaymallén. Ayer le contábamos que fue condenado a tres años en suspenso por abuso sexual simple. La víctima es su hija. En aquel momento tenía tres años de edad, hoy siete años de edad. Y como bien indicabas, ayer escuchábamos a la mamá. La mamá es la denunciante. Hoy, quien quiso hablar, también vamos a resguardar y lo aclaramos, la imagen de esta persona para preservar la identidad de la menor. Es por eso que ayer mostrábamos de espalda a la mamá y hoy al papá, que fue condenado por abuso sexual simple, también aparece de espalda. ¿Qué dice? Él dice que es inocente. Él dice que esto ha sido fruto de un manoseo y en el cual ha sido una denuncia falsa lo que ha llevado a que la justicia ahora, con pocas pruebas a su entender, lo haya condenado. Reitero, es una condena en suspenso. Yo soy claramente inocente de esa atrocidad y de muchas otras de las que se me denunció en los siete años previos. La cámara GESEL echa efectivamente a los once meses, donde hubo un montón de meses de tiempo para poder decirle a mi hija que diga lo que dijo, que se contradice de manera directa con un informe de la entidad pública que se ocupa de eso, EPASI, hecha a los diez días después. Entonces mi hija, a los diez días del supuesto abuso, dice que no hay abuso. A los once meses, en cámara GESEL cuenta entre risas y chistes y hablando en inglés, que le metí un dedo. Y al año y medio, en 2017, en marzo, confiesa que su tía Ana le dijo que diga todo lo que tiene que decir. ¿Cuál es la lógica en una menor que a los tres años y medio piensa una cosa, a los cuatro y medio piensa otra, y a los cinco y medio dice otra y confiesa de manera directa? Nada de esto tuvo nada que ver en el juicio. No valoraron nada de esto. No tengo ninguna duda que madre, abuelos, algunos tíos, obviamente psicólogos, se comportaron como un sistema, un sistema horrible. Nada, para hacerle creer a mi hija que ha sido víctima de eso y de este costado no hay más que una familia paterna que hace cuatro años que no la ve. Del mismo modo que la madre de la pequeña anticipó que va a apelar porque entiende que la pena no refleja la gravedad del delito, el sujeto que recién escuchábamos, el papá de la menor, decíamos condenado a tres años en suspenso, esto es, está en libertad, al menos hasta que quede firme la sentencia, y también estamos hablando de tres años, con lo cual difícilmente vaya a la cárcel, él dice que va a apelar porque, como lo escuchábamos, ratifica su inocencia y, por ende, va a buscar quedar absuelto de estos tres años de prisión. Por lo pronto también quiere restablecer y reconstruir nuevamente su vínculo con la pequeña. Gracias, Sofí.